Recientemente en algún proyecto y en alguna de las sesiones de formación que normalmente dirigimos nos han preguntado en qué basamos las metodologías o las enseñanzas que queremos transmitir en las sesiones o incluso las dinámicas a través de las cuales permitimos y promovemos que participen las personas que asisten a los talleres o a las conferencias o a las sesiones. En mi caso, por ejemplo, los 15 años, más de 15 años ya de trabajo en consultoría me han provisto de numerosas experiencias, contextos, sectores diferentes que gracias a los cuales ahora pues también puedo aplicar nuevos métodos y nuevos procesos y formas de hacer las cosas con los siguientes en los procesos de consultoría. Y por qué no, mi enseñanza universitaria, en mi caso la economía, también me sirvió como base metodología y de análisis, por ejemplo, el análisis coste-beneficio que poder trasladar en los proyectos de formación y de consultoría. En la base quizá está toda la consultoría de proceso y las metodologías de desarrollo organizacional que os recomiendo que podáis echarles un vistazo porque es una base muy importante para trabajar como consultor en distintas empresas y no necesariamente aplicar un modelo que puede ser más o menos estático como han hecho muchas veces las grandes consultoras al acercarse a las empresas. Quizás son métodos más artesanales, más que tienen en cuenta cuál es el contexto social dentro de las empresas y que no quieren meter a calzador necesariamente una metodología o una forma de hacer las cosas porque cada empresa tiene evidentemente su propia cultura, su propia evolución, sus propios procesos y sus propias relaciones internas que pueden hacer que el mismo proyecto pueda ser un éxito o pueda ir al fracaso. También quiero mencionar que yo llevo años perteneciendo a la red de psicología social y que aunque yo venga más de la economía y no, desde luego, no, no reniego de ello y es una de mis pasiones inconfesables, yo creo que la psicología social para cualquier consultor que trabaje con personas y formador que trabaje en las áreas que tengan que ver con el desarrollo de recursos humanos es algo fundamental. Junto a la consultoría de proceso y el desarrollo y las metodologías de desarrollo organizacional me han servido tremendamente las metodologías asociadas al lead management, por ejemplo, todo lo que empezaron a trabajar las empresas de automoción y que fundamentalmente, desde mi punto de vista, se basaban en trabajar con las personas, dejar de un lado lo que no aportaba valor al cliente y trabajar juntos de una manera estructurada. Más adelante, y gracias a mi experiencia en departamentos de desarrollo de recursos humanos, evidentemente está todo lo que son las teorías y las obras relacionadas con los sistemas de gestión por competencias y de gestión del conocimiento, que a partir de los años 70, 80, 90, fueron fundamentales para trabajar más sobre el talento y menos sobre las actividades o tareas dentro de las organizaciones. Y más recientemente, todo lo que son las enseñanzas que se pueda sacar de la aproximación a la empresa del Customer Experience, de colocar al cliente en el centro de la organización y como referencia básica, yo creo que es fundamental para que las empresas puedan aportar valor añadido. Y cómo no, últimamente todo lo que son los contextos, el mindset del agilismo, trabajar de forma ágilmente frente a lo que antes se hace de una manera muchísimo más planificada al detalle, y como podían ser los esquemas de dirección de proyectos waterfall. Para mí, posiblemente todo esto son las tendencias fundamentales las que más me han aportado para haberme configurado como el consultor que hoy en día soy.